Un saludo mi gente, estamos aquí en Fanny Music Studios, trabajando lo nuevo de Yocho Apauta, estamos con Osvaldo, Dani Paz, el Castillo Music, venimos muy fuerte, muy duro, algo mundial. Osa nueva. Osa a otro nivel, un mensajito para todos tus fans en estas navidades. Esto va a ser un palo, esperalo pronto que esto viene a matar. La niñita de la niñita de la niñita, que la gente bien duro me grite. Así bien p***o, pero otra vez, a ver una vez más. Mira perrónito, es un torre hoy. Mira esto, esto, dejalos ahí que son los tragos Dani. Dani Paz. Bueno por lo menos estos son buenos. Me veo unos baratitos aquí. Lo mochamos con queso feta y que la gente bien duro me grite. Lo mochamos con queso feta y que la gente bien duro me grite. De hecho no te voy a tirar mejor. Escuchaste ese grite? Ok. Grite. Chilo hacemos tripleta. Lo mochamos con queso feta y la gente bien duro. No, 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 no. Y si sobra un chin, chilo hacemos tripleta. Lo mochamos con queso feta y que la gente bien duro me grite. Chilo. Gúlcar y en el de enero. Me pedía buscame en Facebook. Música. Lo mochamos con queso feta y que la gente bien duro me hacen un poco de ahora. El de enero es una canción.. Es una canción.. Creo que no se le pone eso. Angel. La baltice. Música. Música. Este c*** lo mochamos. Que al finalito todo el mundo que me grite. Por eso tu lo puedes ver. Perfecto. El Castillo Music, Tony Loli, Danny Paz, Tilo La Navarra Animo a la canción al principio, ¿ok? Bien, sencillo ¡Vamos! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Empieza el vacilón! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja!